tn 8 llegó hasta las peñitas poneloia con la famosa regreso las caracolas las toallas caracolante no te confundas con lo que dice cara te limpias la cara y con lo que dice cola te limpias la cola y nos vamos a ponerlovia los hermanos caracolante no tiene 8 y la sardina para que no tenga ningún accidente y que con lo que se limpia la cola no se vaya a limpiar la cara hola cómo estás vas en busca de tu caracola verdad estas caracolas son hermosísimos viste tn 8 y la sardina la sirena pica pica tele entrega aquí a la tele entrego para que se limpia la cara con la parte que dice cara y la cola cómo se limpia la cara con la cola correcto y que no se seque la cola con la cara entonces caracola correcto y usted con que se saca la cara y la cola con las toallas caracol ya sabemos que con la cara no se seca la cola y con la cola no se seca la cara y entonces como se llama caracola caracol la cara cara y la cola cómo está mi madrecita usted muy bien disfrutando estas vacaciones claro que si los hay un encantante que venga semana santa y miren nosotros le traemos un regalo se llama caracola con lo que se limpia la cara no se limpia la cola y con lo que se limpia la cola no se limpia la cara secándose la cara con la cara con la puntita bailando la cola cara cara sí cola cola que rico ¡Gracias!